Es uno de los municipios españoles con la incidencia a 14 días más alta de todo el país. Más de 1.700 casos por cada 100.000 habitantes. Paredes de Nava intenta contener la expansión del virus entre sus poco más de 1.800 habitantes. El COVID llegó a este municipio del brote que se originó hace algunas semanas en Torquemada y se expandió por la capital palentina por la celebración de una barbacoa. Un claro ejemplo de que la irresponsabilidad de unos pocos puede condicionar la vida de muchos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Y entran en vigor hoy las nuevas restricciones de cara a la Semana Santa? Mientras tanto, las cofradías ultiman ya los preparativos para los actos que van a sustituir a las habituales procesiones. Serán 14 en Palencia capital, la mayoría en el interior de los templos y con un aforo máximo de 50 personas. Una limitación que se extiende también a los dos que se harán en la plaza de San Francisco. Enseguida les contamos cuáles. Y los contagios a las puertas de la Semana Santa no dejan de crecer. Palencia se convierte hoy en la segunda provincia de la región, solo por detrás de León, con el número más elevado de nuevos positivos. 35 en total. El cambio de tendencia es aquí. Más que evidente, crecen también los brotes y los casos asociados a ellos. Bueno, son de esos gestos solidarios casi excepcionales que merecen ser contados. Este palentino encontró una cartera sin documentación, pero con más de 1.300 euros. Era toda la recaudación de un bar y él no paró hasta dar con su propietaria para poder devolvérselo. Un gesto que ella nunca va a olvidar. Hemos hablado con ambos. Y hoy en nuestro tiempo para los deportes, al margen de la previa del fin de semana, hablaremos de pádel. Un deporte en auge incluso en pandemia, ya que los deportes en grupo pueden resultar más peligrosos. Hay tres equipos federados en Palencia, pero se quiere duplicar esa cifra. La edad no es un condicionante. Se ofertan clases en las escuelas de Palencia a partir de los cinco años. A las puertas de la Semana Santa, de un más que probable incremento de la movilidad, la situación a nivel de contagios empeora en Palencia. 14 de los 191 municipios de la provincia de Palencia presentan en estos momentos un riesgo muy alto de contagios. El mapa provincial, poco a poco, va adquiriendo un tono más oscuro y eso evidencia un claro cambio de tendencia. Es verdad que la mayor parte, como ven, se encuentra en la denominada nueva normalidad, pero también lo es, que esta estable situación está cambiando poco a poco. Bueno, hay muchos municipios donde las estadísticas se han disparado. Paredes de Nava, con 1.744 casos, se ha convertido en uno de los municipios españoles con la incidencia a 14 días más alta. Marta Caña tiene los datos. Nos vamos hasta la localidad paredeña. Más del 25% de las pruebas realizadas en esta zona básica de salud son positivas. En estos momentos hay 91 casos en activo, lo que supone el 13,8% del total de tarjetas sanitarias. Datos muy elevados si tenemos en cuenta que hablemos de un municipio de apenas 2.000 habitantes. Un municipio que se coloca en los peores puestos de las estadísticas tanto a nivel provincial como nacional. Detrás de esta realidad, una irresponsabilidad que ni tan siquiera tuvo lugar aquí. Todo empezó en Torquemada. Dos núcleos familiares se juntaban para celebrar un cumpleaños y posteriormente una barbacoa en el barrio de San Antonio de la capital, Palentina. Ahora, una semana después, el foco se traslada a Paredes de Nava. Grupo familiar, un evento familiar y de ahí han venido los contagios. Han venido a Paredes y luego a Torquemada creo que han dicho otros. La incidencia está disparada y la preocupación se palpa en el pueblo. Con apenas 2.000 habitantes, tiene actualmente 91 casos en activo. Sí me preocupa porque si hay retraso en la capital con todos los medios que se tienen aquí, que se va más lento y que se atiende a posteriori. Pues sí me preocupa porque yo encima estoy del corazón que me dio un infarto, pues me da mucho miedo todo esto. Aunque reconocen que la situación cansa y las medidas empiezan a relajarse. La gente nos va cansando de esta situación, por lo tanto nos saltamos a las normas, pero es una cosa normal. Tan solo una comida ha convertido a Paredes en el pueblo con la incidencia más alta de la provincia y una de las más altas de España, con 1.744 casos por cada 100.000 habitantes. La trazabilidad sí que nos han dicho en la Junta de Castileón, que estaba muy definida, y lo que hay que animar a la gente, pues oye, a seguir conservando y manteniendo todas esas medidas de seguridad. Un sentimiento de responsabilidad y preocupación compartido en el pueblo. Bueno, estas imprudencias y otras tantas se reflejan en los datos que de nuevo hoy son negativos. Somos la provincia por detrás de León en la que más nuevos contagios se han registrado. Un total de 35. Los mismos que en una ciudad como por ejemplo Valladolid, donde la población es muchísimo mayor. Es en el lado positivo de la balanza, pues que no hay que lamentar afortunadamente decesos en los hospitales de Palencia. El número de brotes crece a los 21, con 176 casos asociados. Y las altas tampoco han variado en exceso con respecto a ayer. En estos momentos la incidencia a siete días sube a los 105 casos por cada 100.000 habitantes. La positividad de las pruebas está por encima del 11% en toda la provincia. La ocupación en planta desciende al 4%. Hay 18 pacientes ingresados en el hospital Río Carrión. Baja eso sí la ocupación de la UCI hasta el 30%. 11 pacientes contagiados en la unidad de críticos del Río Carrión. Bueno, la muerte y la soledad han ido de la mano desde que comenzó esta pandemia. Muchos enfermos han pasado sus últimos días solos en los hospitales, pero los que sí les han acompañado durante todo este tiempo han sido los capellanes. Hemos compartido confidencias con ellos. Desde marzo los pasillos de los hospitales están así, vacíos. Los enfermos apenas reciben visitas y muchos de ellos se pasan los días completamente solos. Los que no han dejado de transitar estos pasillos son los capellanes. Nunca hemos tenido ningún tipo de problema a la hora de entrar a las habitaciones de gente de COVID. Siempre hemos tenido facilidades por parte del personal y los enfermos siempre lo han agradecido. Su labor en los hospitales se ha convertido en un elemento que va más allá de lo religioso. Nos llaman para que les demos los sacramentos, otros nos llaman porque quieren charlar con nosotros. No simplemente son creyentes los que nos llaman. Recuerdos que se han quedado marcados en su memoria y que difícilmente olvidarán. De una señora que era muy mayor y que entonces al traerla a ingresar pues estaba un poco desorientada y la dio por decir que es que sus hijos la habían abandonado. Me llamaron las enfermeras diciendo, está muy mal esta mujer, me acerqué, le di la unción y mientras le estaba dando la unción falleció. En estas cuatro paredes y cara a cara con la muerte surgen muchas dudas. Les hemos recordado con nuestra presencia que Cristo está con ellos, que el Señor está con ellos y les hemos dicho, rezamos por vosotros, no estáis solos. Un apoyo para los enfermos pero también para los sanitarios. Se quedaban y hablabas mejor un par de minutos con ellos y notabas la preocupación interna que tenían ellos y el deseo de desahogarse. Un apoyo que continuará presente en los hospitales. Bueno, los contagios continúan y hay cierto temor por lo que pueda ocurrir durante esta Semana Santa que está a las puertas. Entran en vigor, ya lo saben hoy, las nuevas restricciones. Mientras las cofradías han comenzado yo con los primeros actos, serán la mayoría en el interior de los templos y con aforos reducidos. Solo dos serán en la plaza de San Francisco el viernes y el sábado santo. Una Semana Santa atípica con 14 actos en el interior de los templos. Hoy concretamente ya tenemos la sentencia, el acto de la sentencia, que se va a hacer en las Agustinas Canónicas y ya mañana seguimos así y se va a hacer en La Piedad, en la iglesia de San Agustín. Domingo de Ramos, tanto Catedral como Santo Sepulcro. Lunes, las cinco llagas en San Francisco. Habrá dos que sí que van a ser en exteriores, ya que el tamaño de sus iglesias no permite celebrarlos dentro, garantizando la seguridad. Van a ser dos, la función del descendimiento del viernes santo y el de la cofradía de la soledad del sábado santo. Aunque es en la calle, pero es cerrado. O sea, no es simplemente para que esté, porque no hay espacio en una iglesia para poder realizar esos dos actos. Se van a celebrar aquí, en este escenario, instalado en la puerta de la iglesia de San Francisco, con la plaza acotada y un aforo limitado a 50 personas. Son en la plaza de San Francisco, que es la que podemos acotar, para que no se remoline gente, que es lo importante, y el miedo que tenemos todos y no queremos que pase nada. Ya que este año las imágenes no van a poder salir a procesionar, se animan desde la hermandad de Cofradías a que sean los palentinos los que acudan a los templos a visitarlas. Las capillas están todas abiertas. Una Semana Santa muy complicada ha sido de organizar. Estamos cambiando continuamente las situaciones. Ha sido muy laborioso porque estamos un poco ya estresados o cansados de ir saltando y no saber qué hacer. Y susceptible además de cualquier cambio de última hora que obliga a suspender o improvisar siempre en función de los contagios. Bueno, ¿y qué ocurrirá el Domingo de Ramos, que es uno de los días más esperados de la Semana Santa por mayores y por pequeños? Pues desafortunadamente, y por segundo año consecutivo, estas imágenes no volverán a repetirse. En su lugar, la Real Cofradía del Santo Sepulcro tiene previsto abrir las puertas de su capilla para que todo aquel que quiera pueda contemplar la popular borriquilla, la imagen de la entrada de Jesús en Jerusalén. La imagen estará expuesta en su trono procesional. Los asistentes podrán llevarse la tradicional rama de Romero a la una del mediodía. Habrá también una misa en la catedral presidida por el obispo de la diócesis. Hay otras imágenes que tampoco se van a repetir este año y que tienen que ver más con lo pagano que con lo cristiano en la Semana Santa. La Junta de Castilla y León recuerda que la celebración de las chapas no estará permitida debido a la situación epidemiológica. Habrá que esperar al menos un año para volver a contemplar este juego tan arraigado en nuestra tradición que se celebra cada año los jueves, viernes y sábados santos. La Junta establece que los tradicionales corros de personas que se forman para jugar son peligrosos. Hay riesgo de contagio en ellos. El Estado tendrá que indemnizar con más de 500.000 euros a un preso de dueñas por las secuelas de una pelea en la cárcel. Así lo ha dictado el Tribunal Supremo. Considera que los sistemas de prevención no fueron suficientes para garantizar la seguridad del recluso que tras una pelea en el año 2011 sufrió enfermedades graves, secuelas graves, hoy en día no puede valerse por sí mismo. Y la Junta de Gobierno local, celebrada esta misma mañana en el Ayuntamiento de la Capital, ha aprobado destinar 228.000 euros de los fondos europeos de desarrollo regional de la estrategia EDUSI para mejorar la eficiencia energética del sistema de iluminación en la Plaza Mayor de la ciudad. Hay más, se van a destinar otros 110.000 euros para llevar fibra óptica al cuartel de la Policía Local y al Centro Social de San Juanillo. También se ha dado el visto bueno a la ampliación del cementerio en el que se invertirán 453.000 euros. Y Cerealto Siro renueva su compromiso con la Fundación ONCE para la integración de personas con discapacidad visual. Este convenio se enmarca en los programas operativos de empleo juvenil que está desarrollando la ONCE y que pretenden incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad. Dicen desde Siro que representa la continuidad de un compromiso que nació hace ya más de 20 años y es una constante en la historia de esta compañía, inherente a su forma de pensar, dicen y de actuar. El objetivo es favorecer una sociedad más justa y equitativa. Bueno, es una de esas historias con final feliz que tanto necesitamos, y más en estos tiempos. Encontró en plena calle una cartera con más de 1.300 euros. Removió cielo y tierra para encontrar a su propietaria. Una camarera que, de no ser por su particular ángel de la guardia, hubiera perdido toda la recaudación de un día. Recaudación perdida, imagínense, para un hostelero en tiempos de COVID. Hay llamadas que nunca se olvidan y la que recibió Sonia es una de ellas. Lloré. O sea, la emoción me hizo llorar. Acababa de saber que un ciudadano anónimo había encontrado la cartera que ella había perdido unas horas antes. Prácticamente a ti lo daba por perdido. En su interior no había documentación, pero sí mucho dinero, más de 1.300 euros. Ese dinero que teníamos era lo que habíamos sacado en Navidad para ir pagando a la gente. Entonces la verdad es que fue un susto tremendo. La perdió al salir de trabajar. Un ataque de nervios grandísimo, un ataque de ansiedad. Noche sin dormir. Lo pasé bastante mal. Afortunadamente fue Iván el que lo encontró. Iba caminando por la calle y veo una cartera y lo que hago es agacharme a por ella. Vi que era bastante dinero. Él se ha convertido, sin quererlo, en su salvador. Todavía hay gente que realmente hace un gesto tan noble. Te planteas en un momento dado qué hago con esto que me he encontrado. La forma correcta de actuar es entregar ese dinero. ¿Y la recompensa? Una pequeña amistad sin duda con esta circunstancia. Les une ya una historia que ninguno de los dos olvidará, que podrán además recordar juntos. Es una historia con final feliz. Bueno, retomamos la crónica municipal. Les contamos que ganemos crítica a la gestión que el Ayuntamiento ha hecho de los fondos europeos EDUSI. Considera que ha sido una oportunidad perdida. Es una de las noticias que repasamos a continuación en nuestro habitual capítulo de breves. La Diputación subvencionará con 102.000 euros a los ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes para que puedan impulsar los programas de promoción turística y difundir así sus recursos naturales o culturales. El plazo de presentación de solicitudes, que se ha anticipado dos meses respecto al año pasado, termina el 13 de abril. En 2020, 34 ayuntamientos y 12 centros de iniciativas y asociaciones turísticas obtuvieron este respaldo económico. Ganemos critica que el equipo de gobierno del Ayuntamiento ha desaprovechado los fondos europeos EDUSI. La formación insiste en que este dinero tendría que haber servido para transformar la ciudad. A la vista está, aseguran que esto no ha sido así. Creen que el Ayuntamiento se ha olvidado de los colectivos más vulnerables y de hacer de Palencia una ciudad más ecológica. Lo ideal, aseguran, es que se hubiera construido, por ejemplo, un parque municipal de viviendas. La senadora del PP por Palencia, Carmen Fernández Caballero, denuncia que el gobierno de España haya dado 53 millones de euros a Plusultra. Es indecente e inmoral, pues no es ni una empresa española, asegura La Popular, ni estratégica para el país. Fernández Caballero considera que antes deberían tener prioridad las pymes o autónomos afectados por la crisis derivada de la pandemia. Los deportes colectivos y en grupo se han visto condicionados por la pandemia. El riesgo de contagio es mayor cuando se comparte afición con más compañeros en una misma pista. Por eso, por este motivo, otras disciplinas con menos participantes han ganado adeptos. Una de ellas es el padre. En la actualidad, en la provincia hay hasta tres equipos federados, pero es probable que durante este año 2021 esa cifra llegue a duplicarse. Cada vez son más los palentinos que sacan de casa su pala de pádel y más aún cuando la pandemia dificulta los juegos en equipo con varios participantes. Este año, debido a la situación que vivimos actualmente, el deporte federado del pádel en Palencia ha crecido brutalmente, tanto en menores como en absoluto. Sobre todo, nuestro principal objetivo este año es eso, conseguir que toda la gente que juegue poco a poco se vaya federando. Son tres los equipos federados en la provincia, aunque la delegación busca duplicar el número este año. Este año vamos a intentar contar ya, mínimo doblarlo, y estamos empezando también a crear un equipo de menores federado. Vamos a intentar crear este año. La edad no es importante para empezar a jugar. Se dan clases a niños desde los cinco años hasta los más mayores, que quieren potenciar sus habilidades. A cualquier edad, cuando quieran comenzar, una vez que pueden agarrar la pala ya pueden comenzar. Pero bueno, ahora en las escuelas aquí de Palencia, desde los cinco años ya contamos con niños y claro, cuanto antes empiecen, pues mejor lo conseguirán hacer al futuro. Si quieren practicarlo, la federación se lo pone fácil. Principalmente ponerse en contacto con cualquiera de los clubs de la provincia y luego, si particularmente quiere con algún entrenador en concreto, pues ir a hablar con ese club o con el entrenador que quiere. Y a partir de ahí, ya intentar acordar un horario y un grupo de nivelado para ellos. Ya saben, se puede jugar para competir en Liga Autonómica o simplemente para pasar un buen rato con sus amigos. Siempre es buen momento para coger la pala y acercarse a las pistas. Bueno, vamos con la previa de estos dos próximos días. El Palencia-Cristo Atlético no juega este fin de semana. Lo hará el que viene contra el Numancia B, el Becerril contra el Diocesano. El destino Palencia se desplaza a Granada para mañana enfrentarse al Coirán a las 12 del mediodía en campo rival. Ya se conoce el calendario de tercera división. Los equipos palentinos arrancarán esta segunda fase el fin de semana que viene en casa. El Palencia-Cristo Atlético luchará por el ascenso enfrentándose en su primer encuentro frente al Numancia B. Por su parte, el club deportivo Becerril se juega la permanencia. Los de Narganés acogerán en el Mariano Aro al Diocesano. Tendrán que afrontar sus próximos encuentros con garra para poder mantenerse en esta categoría. Por otro lado, el destino Palencia pone rumbo a Granada para enfrentarse a uno de los equipos más fuertes de la liga, el Coirán-Granada. Mañana a las 12 de la mañana el equipo morado saldrá a la cancha con la mirada puesta en la victoria. El fin de semana va a estar marcado por los contrastes térmicos. Lo vemos a continuación en la previsión meteorológica. Llega el fin de semana, pero los cielos permanecerán nubosos o cubiertos de nubes bajas matinales que podrían ocasionar brumas y bancos de niebla, además de precipitaciones débiles dispersas en la zona norte montañosa, tendiendo luego la jornada a cielos poco nubosos. La cota de nieve se situará entre los 1.000 y los 1.200 metros en la montaña palentina, donde las temperaturas oscilarán entre los 0 grados y los 15 de máxima desde la zona de Guardo hasta Aguilar de Campó. A medida que descendemos hacia el sur de la provincia se incrementan estos valores. El mercurio alcanzará los 16 grados en localidades de la comarca de La Vega o el Boedo Ojeda, los 17 en Tierra de Campos e incluso 18 en localidades como Cisneros o San Cebrián de Campos. Habrá heladas débiles y soplarán vientos entre el nordeste y el este durante prácticamente toda la jornada, también en la Laguna de la Nava y sus entornos, así como en las localidades situadas más al sur de la provincia, como puedan ser Ampudia o Dueñas, con temperaturas oscilando entre los 2 y los 19 grados centígrados. Valores muy similares a los que se registrarán en la comarca del Ferrato, con temperaturas máximas de nuevo de 19 grados y mínimas que difícilmente bajarán por debajo de los 3, como ocurrirá también en la capital, donde los cielos aparecerán despejados durante prácticamente toda la jornada. Eso sí, de cara a los próximos días, cambia ligeramente esta tendencia. Las temperaturas máximas se irán incrementando de forma considerable, al igual que lo harán posteriormente las mínimas y volverá a estar presente la nubosidad. Diputación abre la opción de fraccionar los pagos de impuestos, como el IBI o Impuestos sobre Actividades Económicas, en nueve o cinco mensualidades de febrero a octubre. Una vez concluidos los periodos de pago, los acogidos al plan podrán solicitar el justificante de cobro de cada una de las obligaciones. La institución provincial apuesta por formación para prevenir agresiones sexistas en el Camino de Santiago, bajo el lema Un Camino de Santiago amable, seguro y libre para las mujeres. No hay tiempo para... Saben que regresamos con más actualidad a las 8 de la tarde. Que pasen muy buena tarde y que sean felices. Adiós. ¡Suscríbete al canal!